Preparadas, Florit, con toda la información del clima para el día de hoy. Momento, por supuesto, de compartirles un poco de todo lo que está sucediendo en la República Mexicana. Continuamos con condiciones de humedad en casi todo el territorio nacional. Tenemos canales de baja presión que, como podemos ver, siguen en esta región del noroeste de la República Mexicana. En el centro de México se extiende la humedad. Hay dos ondas tropicales en este momento en el sur también de la República. Una que tiene lugar, por supuesto, en Oaxaca, en el sur de Veracruz, en Chiapas. Va a traer precipitaciones para estas regiones, precipitaciones que se van a estar extendiendo a Puebla, a parte del Estado de México, de Ciudad de México y las ciudades del Valle. Occidente que continúa también con precipitaciones constantes, que amanece con lluvias. De hecho, con la onda tropical número 16, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit. Y bueno, tendencia a lluvias en la región de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Esto es el panorama para el día de hoy, por supuesto, a nivel nacional. En cuanto a temperaturas, vean cómo bajan afortunadamente y gracias también a estos fenómenos de lluvias. En Mérida llegan a 33 como máxima. Villahermosa estará presentando 34 nublados parciales y también totales con probabilidad de precipitaciones en esta región. En el caso de Tuxtla, 30 grados centígrados, los que se tiene con cielos con intervalos de nubosidad. El Valle de México, como se los decía, ven cómo en Guadalajara amanecen con precipitaciones. En el Estado de Jalisco, en varias regiones, aparecen con precipitaciones. Precipitaciones que también se estarán presentando en Ciudad de México. Para Guadalajara, las máximas serán de 25. Querétaro estará llegando a los 23. Ciudad de México a los 22. Y Puebla con situaciones similares. Mientras tanto, en el norte, Monterrey amanece con intervalos de nubosidad. Una temperatura máxima de 35 se estará viviendo en esta región. Durango presentará 25 grados. Juárez, 34. Misma situación para Hermosillo, que también tendrá intervalos de nubosidad. Y bueno, en Tijuana continúan con los 24 grados como máxima. Para Sinaloa, hoy estaremos viviendo temperaturas en esta constante. Les digo que ha sido, afortunadamente, disminuidas las temperaturas con las precipitaciones que hemos estado viviendo. Hoy nuevamente se pronostican lluvias. Eso es importante decírselos. Ayer, a partir de las 5 de la tarde, se comenzó a ver este panorama de nubosidad. Y pues toda la noche, la verdad, fue bastante agradable. Hoy nuevamente, el panorama apunta a que habrá precipitaciones. 34 grados centígrados la temperatura máxima en el Estado. La zona del norte, sobre todo, con 34 grados, serán las más altas temperaturas. Culiacán llegará a los 33. Mazatlán, San Ignacio y Concordia, entre los 30 y 31 grados centígrados. Intervalos de nublados totales y parciales. Y lluvia para el día de hoy. Así que, aquí está, por supuesto, el panorama de lo que nos va a esperar en el transcurso del día. No solamente en el país entero, sino también en el Estado de Sinaloa. Hay que tomar las precauciones necesarias. Y bueno, antes de despedirme, tengo información para usted. Y es que quiero compartirle que este verano, pues, huele a sus destinos favoritos. Viaje en julio y agosto del 2022. Láncese a la playita o descubra también La Paz y los Cabos, un amor ese de Guadalajara y su gastronomía. Recuerde que volar no tiene por qué ser complicado. Por eso, en Viva, renovamos la experiencia de viajar acompañándote en todo momento para que llevas increíbles aventuras de la forma más fácil y sencilla. Escápese de la rutina para conocer increíbles y nuevos destinos. Con Viva, solo déjese volar. Así que compre Viverogus.com y recuerde que esto es gracias a Viverogus, precisamente. Después de esto, familia, gracias por informarse con nosotros. Florit, regreso contigo.